Laura va, lentamente guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba el salir de la escuela Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración por eso te vas con él, por eso te vas y hay algo de bueno en tus ojos sin querer Laura ve, los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas, Laura ve aunque es grande su vida comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera la valija pesa y él ayuda a entrar en el tren la cubre de besos y el sol también la valija 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 la valija